Bienvenidos al resumen de ACE Comunica. Los invitamos a repasar lo más destacado de la semana. Los servicios de ACE en todos los departamentos llevaron adelante jornadas de concientización y prevención en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Este año el lema fue Diabetes y Familia, dada la importancia del apoyo y contención familiar en el paciente diabético. La mayoría de los casos en diabetes de adultos pueden prevenirse a través de las políticas de salud y cambio de estilo de vida saludable que promuevan una dieta equilibrada y actividad física habitual. Las actividades desplegadas en hospitales y centros de salud de todo el país están alineadas en la idea de que el papel de los servicios de salud va mucho más allá de atender la enfermedad. Se realizó la apertura del curso internacional del Centro ZUNAS de Noruega en busca de vida independiente. Las instancias de capacitación que cuenta con el apoyo de la OPS OMS están destinadas a personas con movilidad reducida, familiares e integrantes de equipo de salud, sobre todo del primer nivel de atención. Desde la salud pública nuestro compromiso desde hace a sumarnos a esta propuesta de un plan nacional de rehabilitación imprescindible y absolutamente inerúdico. Se presentó oficialmente en el Hospital Pediátrico Pereira Rosel la Fundación Douglas Piquinela. Su objetivo es colaborar en la mejora de la atención integral de niños con hemofilia y otras coagulopatías, así como dar a conocer estas enfermedades que en Uruguay afectan aproximadamente 2.500 personas, aunque solo un tercio está diagnosticada. Una vez más, el involucramiento de los familiares en la atención de salud constituye un aporte invalorable en el mejoramiento de las respuestas sociosanitarias de los problemas de salud. Las enfermedades vasculares son de altísima incidencia y tienen un impacto tanto a nivel social como sanitario. Del 5 al 8 de diciembre se realizará el Congreso Uruguayo, Latinoamericano y Mundial de Cirugía Vascular. Además de hacer un recorrido por todos los temas de esa especialidad, se pondrá énfasis en la patología del pie diabético. Se van a hacer también actividades de instrumentación, de enfermedad, de radioprotección, de patología venosa, de estudios vasculares no invasivos y el primer congreso latinoamericano de residentes de cirugía vascular. Queríamos entonces enfáticamente invitarlos a que participen de este evento. En cualquier momento podés necesitar sangre. Recibir sangre segura es tu derecho. Hacete donante voluntario habitual. Una sana costumbre. El lunes 12 de noviembre se celebraron los 96 años del Hospital Centro Gediátrico Doctor Luis Piñeiro del Campo, en una jornada que se caracterizó por la alegría, la participación y espectáculos. Este centro continúa en el proceso de cubrir las necesidades de las personas mayores, apostando a mejorar la calidad de los cuidados para estos usuarios. Hace contribuye desde este centro de atención a brindar protección social y sanitaria a la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad social. El equipo de salud del SAME 105 de ACE, junto a la tripulación del helicóptero de la Fuerza Aérea, despegó hacia el departamento de Cerro Largo para efectuar un traslado sanitario de una mujer de 23 años, politraumatizada grave. Luego de 68 minutos de vuelo, la paciente fue trasladada al Hospital Maciel para su tratamiento y rehabilitación definitiva. En el marco de los objetivos sanitarios nacionales definidos por el Ministerio de Salud Pública para el año 2020, el Hospital Maciel realizó una jornada sobre la hipertensión arterial, uno de los problemas de salud de nuestro país que a pesar de su alta incidencia es el menos diagnosticado y tratado. El evento fue propicio para presentar los primeros resultados del proyecto entre Antel y el Hospital Maciel. A través de la conexión de la medicina con las telecomunicaciones, va a tener grandes beneficios en la asistencia de los pacientes, logrando un adecuado control, adecuando los tratamientos para que los pacientes estén mejor controlados y mejor asistidos. Un tango solidario, por el Paster, en el Solís. La Cumparsita, 100 años más uno, con Olga del Grossi, Ricardo Oliveira, Valeria Lima, Chato Arismendi y el maestro Álvaro Agopián. Invitados, Petru Valensky y Samantha Navarro. Lunes 19 de noviembre, 21 horas, entradas en Ticantel y en el Solís. Para conocer más noticias sobre ACE, los invitamos a visitar la página web ace.com.ui, la cuenta de Twitter, arroba acecomunica y el canal de YouTube, acecomunica.